¡Bendita lluvia, verdad! La de anoche, pero también, bueno, pues para muchos, decimos qué rico que llovió, porque ya estábamos en casa, pero otros, pues, que andaban todavía a esa hora que se dejó sentir la precipitación, tuvieron problemas, los automovilistas varados, encharcamiento, no se hizo un relajo. Se dieron situaciones feas, mucha agua, inundado todo, y se salían así del carro por la ventana. Así la cosa. Y ahí podemos recapitular lo que decíamos ayer, licenciado, la basura, se tapan las alcantarillas, vienen inundaciones y luego los problemas. Bueno, vamos con esta nota y luego seguimos con los vecinos de la colonia vivienda digna en Apodaca, que a cómo sufrieron daños sus casas habitación. Las altas temperaturas finalmente fueron mitigadas por una copiosa lluvia al oriente y sur del área metropolitana. Alrededor de las 9.30 de la noche, una intensa pero focalizada lluvia inició al oriente de la ciudad, principalmente en el municipio de Juárez, aunque la nube con la precipitación se trasladó con los vientos hacia los municipios de Apodaca y Guadalupe. Conforme avanzaba, la nube dejaba una estela de lluvia y una reducción de temperatura ambiente, así como avenidas con encharcamientos y vados que entorpecieron el tráfico vehicular. La lluvia llegó hasta el centro y la zona sur del municipio de Monterrey, en donde también sorprendió a algunos automovilistas, al igual que en el sector de Country, aledaño al Cerro de la Silla. A pesar de lo copioso de la lluvia, elementos de protección civil Monterrey obstaculizaron el paso ubicado en el Parque Canoas sobre la avenida Eugenio Garzazada. También se recibió el reporte de varios vehículos varados en el antiguo camino a Villa de Santiago en su cruce con la calle Santa Anita, en la colonia La Estanzuela Fomerrey 45. Ahí, los rescatistas de protección civil Monterrey apoyaron a una joven a bordo de un automóvil Mercedes-Benz, el cual quedó atrapado en el agua. Además, rescataron a cuatro personas que permanecieron en sus coches cuando una creciente de humbado los atrapó en el antiguo camino a las minas de San Pedro y San Pablo, en la colonia Campestre Bugambiria. También elementos de protección civil y de la policía de Guadalupe ayudaron a varios automovilistas varados en la avenida Santa Cruz y la carretera Reynosa. Por fortuna, con el paso de los minutos, el nivel del agua bajó sin que se informaran daños de consideración o decesos. Con imágenes de Edson Torres, Telediario Israel Santa Cruz. Con Paco Zúñiga, con esas casas que resultaron averiadas por esa inundación, en el sector de Colonia Vivienda Digna, en Apodaca. Entonces, Paco fue con las vecinas. ¿Andará ya todavía? Adelante, Paco. ¿Qué tal, María Julia? Muy buenos días. Buenas tardes. Sí, efectivamente, anoche con estas lluvias se les inundó ahí algunas sectores, algunas calles de la Colonia Vivienda Digna, que se ubica al sureste del municipio de Apodaca, ya casi en los límites con Juárez. Y los vecinos nos comentan que es un problema que siempre tienen, desde hace 15 años que llegaron ahí. Apenas llueve, las calles se inundan, no pueden salir. ¿Quiénes adivinaron que esto iba a pasar? Pues hicieron sus casas, las construyeron sobre un nivel un poquito más alto. Pero, pues, a veces se les suben ya las banquetas, tienen que andar levantando los carros o llevándolos arriba de la banqueta o llevándolos de calle, porque dice que ya se ha llevado varios o al menos los ha averiado por la transmisión. El caso es que en los últimos meses, dice, pues se construyó la avenida Acapulco y se dejó un ducto que será más o menos de un metro para el paso del agua, que ha sido insuficiente. Agregando algunas construcciones de naves industriales que han levantado el nivel del suelo para construirlo también más alto, pues ahora se les inunda, cosa que siempre había pasado, pero ahora se les inundó mucho más. Y no hay drenaje polial ahí que lo salve. El caso es que por la calle Yugoslavia, ahí anoche se acumuló el agua, levantó un nivel, pues, más de medio metro, según nos comentan, se metió a por lo menos unas 10 viviendas. Algunas lograron salvarse porque estaban más altos, pero otras sí, pues ahí vimos cómo algunas tenían todavía en el Porsche de la casa, otra que arrastró ahí el carro que estaba muy bien estacionado, lo movió y, bueno, se atoró en un árbol, si no, quién sabe qué hubiera pasado. El caso es que los vecinos dicen que esto ha sucedido ya, pues, frecuentemente, pero ahora vieron que el problema era mucho mayor y están bastante preocupados. Ellos quieren saber, pues, si algún día le van a poner drenaje pluvial o qué es lo que puede hacer seguramente, pues, el municipio o el estado para evitar que haya mayores riesgos para ellos. Dicen que cuando llueve simplemente quedan incomunicados, pues, aunque no pueden salir a la calle, no pueden cruzar y tienen que esperar a que el agua baje. Pero vamos a escuchar qué fue lo que nos dijeron algunos de ellos esta mañana. Aquí se inunda, sí, aquí corre todo el agua de arriba de la colonia de Fuentes, baja por aquí. O sea, lo que falta son buenos desagües y planificar bien por las empresas que están haciendo ahí abajo. Ahí están haciendo las margaritas en Paseo del Águila, pues, van a ser los perjudicados y no hacen buenos desagües. Hay que planificar todo, yo pienso que ese sí va. O sea, el agua que viene de acá arriba. Sí, de arriba. Y de las empresas se va a juntar todo lo que viene de arriba. Lo que viene de las empresas y lo que viene de acá arriba de la avenida Orquídea. Va a ser como una represa. Sí, una, sí se va a hacer una represa. A menos de que tengan buenos desagües. Hay que planificar bien. Pero, pues, no se ve mucho, ¿no? No, no se ve mucho. Aquí estamos, este... ¿Y anoche se subió el nivel del agua? Sube, sube aquí el cordón. Nosotros porque construimos aquí en alto los vecinos de aquí, pero los perjuicados son los de abajo, de allá donde topa la calle Bélgica, todo eso, de ahí para allá. Hay un desagüe ahí, ¿verdad? Hay un desagüe, pero no, no se da abasto. Lo que pasa es que cuando llueve, o sea, aunque llueva poquito, media hora, 40 minutos, se llena de agua de lado a lado y se vuelven a hacer los baches. Pasa el agüita y vienen y le remiendan los baches, pero nomás le tapan así y otras vuelven a llover y otras se vuelven a hacer los baches. Yo pienso que deberían de hacer alcantarillas porque es mucha, demasiada el agua la que viene desde... Viene desde Ruiz Cortina el agua. No, viene desde la orquídea que viene desde Ruiz Cortina. Y es mucha agua, mira, ahí están, ya empiezan los pocitos a hacerse. Ajá. Sí. ¿Y eso es todos los días? ¿Tienes muchos años con esto? No, desde que llegamos aquí siempre hemos batallado con eso, de que se inunda mucho aquí. O sea, no dice que acá en la calle de abajo, Válgica. Jugoslavia, Jugoslavia. Ahí se les inunda, ahí es donde hay más el problema de que como construyeron la autopista, ahí se hace más el problema. Se estanca. Sí, ahí es donde llega el tope. Sí, ahí es donde llega el tope. Sí.